Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué está solicitando el Ministerio Público? Buenas noches. El Ministerio Público acaba de presentar la solicitud de medida de coerción en contra del ex Procurador General de la República, Yanalain Rodríguez, y del grupo de ex funcionarios que trabajaban en la Procuraduría General de la República. Esto era una red de corrupción, una red criminal que operaba desde la Procuraduría General de la República que estimamos hasta el momento que destapó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. ¿En qué consiste la solicitud de medida de coerción? Estamos solicitando prisión preventiva para todos los imputados, así como la declaratoria del caso completo. ¿Están todos ya arrestados, los que están vinculados en el caso? Las investigaciones continúan, hay una persona que actualmente se encuentra prófugo contra la cual se tiene orden de arresto, y como les digo siempre, ahora es que se abre la etapa de investigación, o sea que no ponemos en duda de que puedan existir más personas vinculadas en esta red. Magistrada, en torno al sustento de las evidencias, ¿qué tan comprometedora es la responsabilidad de los imputados en el caso? Esta Procuraduría se caracteriza por presentar casos fuertes, como dice la magistrada Jenny Berenice, casos blindados. Y esta medida de coerción tiene las mismas características de las anteriores. Es un caso fuerte, con todas las evidencias que permitirán a los jueces, pues, otorgar la medida de coerción que estamos solicitando. Maestrada, 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 todo eso está en la medida de coerción, y estamos hablando de estafa contra el Estado. Maestrada, estamos en vivo para Noticias S&N, me gustaría que me repitiera, por favor, lo que están solicitando ustedes como Ministerio Público. Estamos solicitando prisión preventiva para todos los encartados, así como la declaratoria de complejidad del caso. ¿Cuántas páginas estamos hablando? Han escuchado ustedes las declaraciones de la magistrada Irma Ortiz, la coordenadora estudiante, que informó que ya depositaron y que solicitarán prisión preventiva para todos los imputados, y que el caso sea declarado complejo. Nosotros, por supuesto, que nos vamos a mantener aquí, y más adelante, por supuesto, que nosotros, ante cualquier eventualidad de tarifa, lo veremos hacer contigo contigo. Todos los detalles también estarán ampliados en noticias S&N.com. Ahora, retorno contigo. En este caso, para todos los imputados, se ha dicho que el grupo imparizaba un reclamado de oposición, que está por el Estado publicado, con más de 6 mil millones de pesos. Eso es lo que tengo que dar un momento ahora a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.